Bueno y ahora vamos a tener una sesión con un cliente que evidentemente te voy a guardar toda la información para que no por cuestión de protección de datos pero el tema es que en esta sesión el objetivo es esa consultoría gratuita que tengo disponible para ver cómo podemos mejorar su página en un primer momento y a partir de ahí ver si luego en un futuro colaboramos para hacer algo más. Lo que pasa es que es un perfil de cliente muy interesante cuyo proyecto me gusta mucho y quiero ver hasta dónde llegamos así que vamos allá. Mira, lo primero que yo suelo aconsejar a mis clientes es que aquí pones bienvenido a vida turista, ¿vale? Bueno, lo primero es que el arroba a pesar de que entiendo que es para hacerlo inclusivo para todos los géneros y tal la cuestión es que en páginas con sistemas de accesibilidad como por ejemplo para personas que tienen mal la vista y eso a los que se lo va leyendo la arroba, la equis y tal suelen dar muchos problemas. Entonces yo siempre recomiendo quitarlo y en lugar de utilizar pues bienvenido pues utilizar algún tipo de construcción que sea neutra algo tan simple como en vez de bienvenido te doy la bienvenida que ya es neutro. Pero esto siempre es así. Esto yo lo descubrí cuando conocí a una persona que la hacía y me lo contó y tampoco te creas que aquí lo sé desde el principio. Y mira, luego otra cosa que suelo comentar es que esta es la primera frase que va a ver tu cliente en el momento en cualquier momento que entre, ¿vale? Entonces aquí estás perdiendo como una oportunidad para decirle, oye, que te puedo ayudar con esto. Así que yo siempre recomiendo a cualquier persona que en lugar de centrarse en volver a repetir el nombre de la página que es algo súper común que le diga ya cómo lo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, encuentra la maleta para tu viaje o aquí o los recursos que necesitas para tu viaje, ¿no? O sea, habría que darle una vuelta bien pero ya empezar impactándole, ¿no? Diciéndole directamente, hey, que aquí vas a encontrar esto. Y luego aquí, pues sería simplemente completar la información de arriba, ¿no? Pues si aquí le pones, encuentra la maleta para viajar, encuentra tu maleta para viajar o lo que sea, ¿no? Pues aquí pones, pues me parece bien la verdad, descubre los mejores consejos, recomendaciones y comparativas para disfrutar al máximo de tu viaje. Esto está perfecto. Lo que aquí te faltaría sería un CTA. Un CTA, un botón para llevarlo hacia donde tú quieras. Y yo en un proyecto como este miraría dos tipos de ideas. Uno, que te lo llevaras ya al análisis de las maletas, por si ya es directamente, se las quieres vender. O dos, también podrías aprovechar para meter aquí una newsletter o, bueno, una newsletter, un este para conseguir los emails, para hacer algún tipo de estrategia de mailing que también puede ser bastante chulo. Por ejemplo, algo tan tonto como suscríbete y te aviso de las mejores ofertas de maletas o algo así. También puede ser interesante para captar todos esos emails o descárgate la guía comparativa de maletas, aunque entiendo que esto es más complicado porque supongo que se queda la antigua pronto. Pero bueno, hay que buscar una excusa para ir captando esos emails que luego vienen súper bien a la hora de hacer cualquier tipo de campaña o cualquier tipo de estrategia. Suelen ser bastante, bastante interesantes, la verdad. A ver, yo hasta... Si ahora mismo tu negocio no es súper potente, a lo mejor en un primer momento te interesa más. Mientras estás creando el resto de contenidos, tener ahí el espacio para suscribirte a la newsletter, en lugar de tener algo que lo lleve a la venta, ¿no? Porque si me comentas que todavía falta mucho contenido para crear, creo que es primero interesante, mientras lo vas creando, ir captando la información. Después, cuando ya la tengas en la página a pleno rendimiento, sí que podría ser que aquí tuvieras un botón para llevarte al análisis de las maletas, ¿vale? Y que luego por aquí tuvieras el botón para suscribirte a la newsletter. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí abajo porque me interesa antes que vayan viendo todo esto. Bueno, no sé si va a hacer algo raro porque me están haciendo unos cambios ahora mismo, pero bueno, lo tengo aquí abajo. Lo tengo ya como después de lo que a mí me interesa, que es ya vender los servicios. Pero bueno, lo podrías tener así, por ejemplo. A ver. Espera, que últimamente me está dando un montón de fallos Chrome, ¿vale? A ver si pasa rápido. ¡Eh! Venga. Bueno, mientras tanto te iba a contar simplemente, te iba a enseñar un ejemplo de una escritora que lo tiene nada más empezar, ¿vale? Porque a ella lo que le interesa como al final es vender los libros, pero ella, por ejemplo, para vender los libros necesita una relación más larga con los clientes, con los lectores. En tu caso particular, la verdad es que yo creo que va a ser una compra menos meditada, ¿no? Que va a llegar a estar alguien buscando maletas y tú le vas a dar directamente las opciones de comprar. Por eso yo creo que cuando ya tengas bastante contenido ahí puesto, te va a ser mucho más interesante tener el botón para llevarlo a la comparativa de las maletas que... Ay, no sé por qué esto no va. Perdona, ¿eh? Que directamente a la newsletter. La newsletter la puedes tener abajo y además a mí me parece interesante porque todo esto de las maletas yo lo veo como algo susceptible a que luego... Mira, mira qué bien va esto. Para que luego vayas aumentando las... Porque bueno, ahora son maletas, ¿no? Pero en otro momento podrías tener más cosas en algún momento relacionadas con los viajes y tal. Vale, pues me parece perfecto. Y a partir de ahí ya podrías decir Oye, pues hemos ampliado a esto. Si compraste tu maleta ahora tenemos esto. Yo qué sé. Cosas así, ¿no? Que te pueden servir también bastante interesantes. De hecho, incluso... O sea, porque todo esto yo entiendo que es un modelo de afiliados por completo. Sí, yo tengo un par de clientes que trabajan en afiliación y les va bastante bien. Bueno, ahora Amazon ha metido la patada a todo el mundo, ¿no? Pero en general este par de clientes se ganan la vida con esto y a pesar de todo, pues le va bien. A ver, lo que ellos hacen es crear un montón de páginas de temas muy nichos, ¿no? Pues que si neveras, que si lavadoras, que si yo qué sé... Hemos hecho hasta cortas, céspedes, pues bueno, pues eso. Pero bueno, yo creo que si tienes una página que vaya cogiendo fuerza y tracción en el tema del turismo y empiezas a tener modelos de afiliados, pues con maletas. En algún momento podrías tener seguros, ¿no? Yo creo que la clave de todo esto es crear contenido que sea interesante, atraer visitas y que diferentes marcas también se puedan interesar porque también tienes un modelo y me parece muy proclive a este hotel quiere hacer una colaboración conmigo, un post de estos patrocinados o voy a tener modelos de afiliados particulares con determinados hoteles. Yo creo que esto a ti te puede ir muy bien. Entonces por ahí ampliando puede irte bastante, bastante interesante. Sí, luego hay un montón de caminos. Bueno, luego una de las cosas que te iba a decir es que, por ejemplo, esto lo he visto en varios sitios y cuando hagas así párrafos más grandes, porque al final tienes que pensar que la mayor parte de la gente te va a leer desde el móvil, ¿vale? Y tres líneas tan anchas en el móvil puede ser un tocho bastante grande. Entonces que te plantees hacer párrafos más pequeños, pero más allá de ello también colocar negritas siempre, porque al final lo típico, ¿no? Que se dice que la gente escanea hoy en día, ¿vale? Entonces con las negritas tú más o menos puedes dirigir la atención del que esté aquí a las palabras clave más particulares. Si no, pues te la juegas a que él vaya saltando de un lado a otro sin tener mucho control. Y bueno, ya que puedes, pues ahí podrías tenerlo. Pero bueno, en general me parece bien como lo estás haciendo por aquí. Supongo que te estarás currando bastante el SEO también para intentar posicionar de la mejor manera posible, que también es importante. Pero bien, 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 bien. Bueno, si quieres vamos a ir de derecha a izquierda, porque es como... Aquí todo esto es la parte más intensa, ¿vale? Cuando vamos al apartado sobre mí, me gusta. Pero ¿sabes qué quitaría? Quiero que quitaría el apartado de estudiante. Porque de alguna manera habrá gente que cuando conozca que eres estudiante, a lo mejor, piensa que esto no es en serio, te toma menos, de forma menos profesional, ¿no? Entonces, si al final esto que estás haciendo aquí no está relacionado, por decirlo así, con tu carrera, pues no haría falta que marcaras que eres estudiante, ¿no? Porque si me dijeras que estás estudiando turismo, estás haciendo un proyecto sobre turismo muy específico, sí que lo veo. Pero mira, cosas como estudiante o estudio una carrera y no tengo tanto tiempo, yo estas cosas las quitaría porque al final mucha gente que va a entrar aquí va a entrar buscando algo específico y va a comprar, ¿no? Y a lo mejor estas cosas la acaban echando para atrás porque, claro, tú y yo entendemos lo que es afiliados, pero hay mucha gente que no lo entiende. Entonces, simplemente va a decir, uf, este chico que es estudiante, tal, que dice que no tiene tiempo, pues me voy casi a otro sitio a mirar la maleta, por ejemplo. Entonces, si tienes la capacidad de quitar esto y hablar solo de que eres un emprendedor digital apasionado por viajar, igual esto empezó porque nací fuera y tengo que coger mi primer avión, este me parece cosas muy chulas, ¿no? Y lo he creado para el próximo viaje. Y te haría también todo lo que tenga la sensación de que eres novato o de que no eres un profesional, sí, porque al final cuando alguien pone la cara de alguna manera es como que está dando la cara por su proyecto, ¿no? Por su negocio. Y eso siempre da bastante más. De hecho, también te iba a comentar que en el blog, aparte de hablar de todo temas de viajes y tal, en general seguro que de algún viaje tuyo también puedes sacar contenido más cercano, ¿no? Porque tú piensas que tú aquí vas a tener dos tipos de clientes, ¿no? Por lo que yo intuyo. El cliente que llegue para comprar un producto que busque maletas de viajes, pa, 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 pam, y lo llegue, o maletas seguros, lo que sea en cada momento. Y otro que a lo mejor sí que es mucho más entusiasta, por decirlo así, de los viajes y que está aquí por lo que cuentes, por las diferentes ofertas que saques, pero no cazándolas, sino estando atento. Luego, cuando cuentas tus propias historias, tus propios viajes, es muy posible que con eso enganches a muchas más personas, ¿no? Porque de alguna manera van a tener una conexión contigo. Yo esto ya no sé si existe, ¿no? Pero yo hace muchos años leía un blog que se llama La Próxima Parada o Mi Próxima Parada o algo así. Este ahí. Ya no sé lo que hacen, ¿vale? Pero lo leía un montón y al final era una pareja viajando y luego tenían muchas colaboraciones con más... Mira, el 17 de diciembre lo han dicho. Este no es el que yo decía. Bueno, o La Próxima Parada, ¿no? Este me suena más, ¿no? Y tenían como muchos sistemas de afiliados y tal. Pues hemos utilizado estos aviones, pues pam, 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 pam. Hemos utilizado estos hoteles, pam, 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 ¿no? Que no digo que lo cojas uno a uno porque es un modelo distinto, pero a efectos de lo de contarlo y tal, yo creo que es una herramienta muy potente para ir empatizando con la gente. Porque puedes hablar de las maletas, puedes hablar de lo mismo, pero empezando como contando una historia que de alguna manera esto siempre sirve para conectar mucho más fuerte pues con cualquier cliente potencial, al final. Aquí te iba a comentar. Si sobre mí, por ejemplo, dices que solo eres una persona, no hables en primera persona del plural porque al final es como una incoherencia, ¿no? Yo soy de los que piensan que ser uno no es un problema, sino que de hecho es un valor bastante fuerte. Entonces, sí, totalmente. Sobre todo si dices que solo eres una persona. O sea, es que a partir de aquí ya está. Si fuerais un equipo te diría, hablas en plural. Pero siendo una sola persona, habla en primera persona. O sea, lo tendría clarísimo. Porque al primero, cuando hables en plural y vean que solo eres uno, les va a sonar raro. De alguna manera puede pensar alguien que estás intentando ser más de lo que eres, por decirlo así. Y a lo mejor eso en algún momento crea algún tipo de discrepancia en cuanto a credibilidad. Entonces, yo soy de los que pienso. Oye, ¿eres uno? Pues apuesta por ser uno y ve con todo con uno. Bueno, personalmente creo que en este tipo de proyectos hay dos opciones. O ir con marca personal o ir con marca corporativa, por decirlo. Si tú has elegido ir con marca corporativa. Pero luego puedes decidir, oye, soy una persona y tengo esta marca o somos un equipo y tenemos esta marca. Si tú empiezas contando el sobre mí de soy Fran tal, 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 deberías ir con una persona porque al final estás diciendo que eres solo tú. Si luego empiezas a meter también como experiencias más personales, también vas a ser una persona. Entonces, yo creo que eso es mucho más fuerte. Imagínate que alguien llega aquí y le encanta tu historia de tu último viaje a donde sea. Y de pronto entra en el apartado de maletas y empieza, no, nosotros creemos que tal. No, no, intenta ser uno porque siendo, o sea, en singular quiero decir, porque eso le va a decir, ah, vale, pues Fran, que he seguido yo su historia y tal, aconseja esto. Entonces, yo creo que es muy interesante apostar por la marca. Si lo de poner la foto, pues aquí es lo mismo. Estás potenciando el ser uno. Y sinceramente no creo que sea un problema, sobre todo hoy en día. A lo mejor hace 20 años sí que lo podía ser. Pero creo que ahora estamos muy acostumbrados a este tipo de proyectos unipersonales. Perfecto. Y luego, también suelo aconsejar que el asunto, si te lo puedes ahorrarte lo ahorres. Porque al final lo que te vayan a contar aquí, te lo pueden contar aquí también, ¿no? Y piensa que cuantos más campos hay, a la gente le suele dar más pereza. Aunque no sea obligatorio, que entiendo que no es obligatorio. Pero mira, si es algo no obligatorio, que te dé igual tener o no tener en un principio, porque no lo pones como obligatorio, quítalo. Porque va a haber, en vez de cuatro campos, va a haber tres. Y esto para él va a ser mucho menos pesado. Tampoco una locura, ¿no? Pero siempre que puedas reducir, reduce. Y si no lo necesitas, genial. Y luego esto, yo soy partidario de que... ¿Puedo ocultar esto? Sí. De que las redes, las intentemos poner mejor en el footer de la página. Porque, oye, porque quedan bien. Al final a ti no te interesa que salgan de la página, ¿no? Si están aquí, entonces te interesa tenerlas por aquí. Porque, bueno, no están muy a la vista. Lo pueden encontrar cualquier persona, porque es natural que estén abajo. Y listo. Y además es que, como solo el enlace así suena un poco raro. O sea, queda un poco... O sea, yo cuando lo vi por primera vez pensaba que faltaba como algo por cargar, ¿vale? Que se iba a cargar ahora un iconito o algo. Entonces, bueno, si no lo quieres poner así, por lo menos meterle el hipervínculo a Instagram o a Twitter directamente. Y listo. Pero, vamos, yo lo pondría por aquí abajo si tu tema te deja. Pues, bueno, el blog tampoco hay mucho que ver. En el blog no es un post que lo estoy cotilleando y me parece que lo tienes bastante, bastante bien. Y otra cosa que te quería recomendar... Que lo ve aquí. Mira, aquí lo he visto. No, no lo he visto. Aquí podéis ver. Yo también aconsejo siempre hablar en primera persona. Perdón, en primera persona. Hablar en segunda persona del singular. A una persona, ¿no? Porque al final tienes que pensar que cuando te estén leyendo, te va a estar leyendo una persona, ¿no? Porque por mucho que, claro, evidentemente luego te va a leer más de una persona, ¿no? Pero es muy raro cuando nos hablan en segunda persona del plural porque es vosotros, no sé quiénes, en plan, pero si estoy yo aquí solo en mi habitación o en mi despacho o donde sea leyendo esta información, ¿no? Entonces, si lo puedes hacer en singular suele ser mejor. A ver, luego salgo que en algún contexto tú sepas que hay algo de varias personas, ¿no? Pero en principio suele ir mejor y suele conectar mejor la primera persona... Perdón, lo diré bien, ¿vale? La segunda persona del singular. Vale, pero en general me parece chulo. Me gusta cómo tienes esto. Bueno, aquí te están metiendo, supongo, algunos posts de spam. Pero bueno, estás teniendo impacto. Así que me parece chulo. Intenta... Bueno, siempre acabar los artículos con algún tipo de CTA para llevarlos a algún sitio. Pero bueno, en general me gusta cómo escribes y me parece que está bien. Y lo único también, los párrafos intentan que sean un poquito más pequeños. No por aquí, porque por aquí es algo asumible, pero por el teléfono móvil es bastante, bastante tocho, ¿no? Imagínate ocho o nueve líneas seguidas en un teléfono como que cuesta más leerlo. Pero básicamente es por efecto visual, sobre todo, y porque somos más vagos ya que no sé qué. Terminar palabras o a lo mejor podrías decir, uno de los motivos que se han dado para justificar esta brutal diferencia es la falta de referencia que se ven en el store. Pero si no es así, tenemos el claro ejemplo de Cristina Closa, el primero de ta, 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 comparte Instagram. Entonces yo a lo mejor intentaría partirlo aquí, ¿no? Y luego pondría en el siguiente. Ella es uno de los primeros ejemplos de, yo que sé, de mujeres. No sé, intenta buscar como algo así, ¿no? Pero vamos, que yo lo que te aconsejo para escribir bien, por decirlo así, es que escríbelo y luego ya toda la ingeniería de este tipo de cosas lo haces cuando ya hayas acabado. Simplemente para optimizarlo mejor. Pero, o sea, no escribas pensando en ello. Escribe lo que tengas que contar y luego ya lo optimizas, por decirlo así. Pero básicamente porque ahora a lo mejor no, pero si luego quieres meter más cosas, pues al final tener tantas opciones en el menú puede ser un poco lioso, ¿no? Yo supongo que al final tendrás que tener maletas, hoteles, apartamentos, seguros, aviones, ¿sabes? Entonces, pues simplemente por organizarlo. Y yo que he hecho reorganizaciones a lo de este después, cuanto antes lo haga mejor, porque si no luego yo me encerré un fin de semana entero a hacer cambios en la web porque se me había ido una cosa de las manos. Vale, pues bueno, vamos a ver uno cualquiera, ¿vale? Así, otra cosa que me llamó, o sea, que me pareció raro es como esto, me metí en maletas y yo al principio, esto tiene como la sensación de ser mucho de, de, ¿sabes? A ver, es que el problema que yo tengo es que me da la sensación de ser un blog, no de ser tanto como un lugar de compra, ¿no? O sea, tengo la sensación desde el primer momento que aquí no voy a poder comprar una maleta. ¿Por qué? Porque tiene aspecto de blog, no tiene aspecto de e-commerce, por llamarlo así. Entonces, no sé si habría que a lo mejor intentar darle una vuelta como maletas, algo así como aquí una landing, por decirlo así, de eligen entre las mejores maletas, tal, 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 tal. Y luego ya tener como los diferentes modelos o lo que sea y luego este tipo de contenido meterlo en el blog, ¿sabes? no digo de quitar todo esto que me parece súper chulo pero a lo mejor esto tenerlo más orientado a ser como un artículo del blog y luego de luego tener como un app por ejemplo estos que tienes aquí de los análisis pues tener más de este modelo de descripción característica tal tal comprar este modelo tal tal así como está pero más rollo como lo tiene a lo mejor más un enfoque como lo tiene Amazon mira te voy a poner si podrías hacerlo así al final es porque yo creo que este tipo de de contenidos o sea es un contenido muy a ver evidentemente quien esté buscando esto está buscando para comprar porque si no nadie busca una comparativa clara de la American Tourist de Sandbox pero lo que te quiero decir es que tiene aspecto de 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 entrada de blog que oye no pasa nada porque al final estás vendiéndolo llevándotelo directamente al área de de afiliados para que lo puedan comprar pero por la estructura que tiene yo este tipo de contenidos lo haría como entradas del blog para posicionarlo bien y luego tendría como eso como una landing una página que se llama rollo e-commerce de dropshipping de Amazon donde ya te hubiera como el aspecto típico de e-commerce ¿sabes? como las diferentes tipos comprar tal pues eso y no lo sé yo creo que más o menos esto es todo lo que yo me tengo aquí como la chuleta lo que más o menos me apunté para para comentarte si sabes cuál es el principal problema que yo le veo a tu redacción que estás hablando solo de las maletas y eso es un problema porque al final cuando tú creas cualquier tipo de texto persuasivo como por decirlo así la regla número uno es que no hablamos del objeto o del producto o del servicio sino que se habla de cómo ese producto o servicio va a ayudar a transformar al potencial comprador entonces con esto te quiero decir que en lugar de hablarme de que la American Tourist del Sandbox es tal 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 cuéntame cómo me va a ayudar a mí esta maleta por qué me tengo que comprar yo esta maleta sabes ten siempre al cliente al buyer persona en la cabeza para decirle vale esta maleta te interesaría por esto por esto y por esto es lo típico de no hables de características habla de de las ventajas si pero mira yo por ejemplo cómo empezaría este post vale pues empezaría en vez de es la maleta favorita de los viajeros expertos pondría algo así como eres un viajero experto eres de esos a los que les gusta recorrer el mundo siempre que tiene oportunidad pues que sepas que la American tal 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 es una de las maletas que mejor va a encajar con tus necesidades por ejemplo luego ya al ir bajando pues en vez de pondría así en vez de en vez de características clave pondría algo así como por qué la American Tourist del Sandbox es perfecta para ti por ejemplo entonces empezaría en vez de tal 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 yo que sé mira si además en vez de hacerlo así en vez de poner inconfundible diseño inspirando los milagros antiguos pondría algo así como si estás buscando tú que te tiras tanto tiempo en aeropuertos y estás buscando una maleta que la veas desde el primer momento o que no se te pierda o no perder la vista pues que sepas que este inconfundible diseño está inspirado en los vinilos antiguos y lo puedes además tener en diferentes variedades de colores para que seas tú quien elija la que encaja con tu personalidad o con tu forma de viajar o lo que sea ¿no? no sé intentaría llevarlo como más de esta forma falta que que estés escribiendo al cliente eso es lo que yo más lo que más he hecho en falta ¿vale? porque eso es una mejores maleta 2020 pero es como como sé por ejemplo empezaría como yo sé que tú eres un viajante exigente te quería hablar de una de las maletas más de una de las mejores maletas del año 2020 oye que no es solo una cara bonita que también tiene unas características increíbles o excepcionales que van a hacer que te despreocupes a la hora de viajar tiene una capacidad de 35 a 5 41 litros para que puedas llevar todo lo que necesites tal ¿no? como intentar hacerlo todo el rato así oye que tienes miedo que se te rompa con un golpe o lo que sea no te preocupes su material resistente ligero tal tal amortiguará los golpes de los aeropuertos incluso te permitirá llevar más equipaje porque su peso es reducido como que le estuvieras hablando a él todo el rato esa es la clave mira aquí por ejemplo el lugar su interior está equipado para ayudar al viajero en vez de ayudar al viajero su interior está equipado para ayudarte para ayudarte a organizar tu equipaje ya que cuenta cuando sabes siempre a él siempre a él siempre a él sí pero es muy fácil empezar pero luego hay muy pocos que tengan la constancia para seguir yo creo que eso es a ver tú piensa que casi el 80 o 90% de todos los blogs que se abren en menos de un año muere entonces es aguantar un año prácticamente te quiero decir y mucha gente va cayendo evidentemente al principio es muy complicado porque cuesta acceder a la rutina de crear el contenido cuesta oye pues que ves que no tienes ingresos prácticamente y dices que estoy haciendo estoy perdiendo el tiempo pero bueno pero poco a poco yo te digo yo empecé el 6 de mayo del año pasado con esto y me hice autónomo en septiembre octubre más o menos del año pasado a finales septiembre principios de octubre que fue cuando me cambié de casa y desde entonces estuve pico pala pico pala pico pala y te digo yo en diciembre tenía un par tres cuatro clientes y iba como bueno pues un complemento a mi vida y en enero pegó un pelotazo para arriba y empezó a subir a subir y dije oye pues para adelante ya con todo chau Gracias.